Tú escuchas, Candelazos Tropicales Esta es la cumbia costeña a la que le voy a tocar, muchachos Esta es la cumbia costeña a la que le voy a tocar, muchachos La bailan las angioqueñas y yo también cuando estoy borracho La bailan las angioqueñas y yo también cuando estoy borracho Tú escuchas, Candelazos Tropicales Esta cumbia sabanera le gusta a la cinceleana Esta cumbia sabanera le gusta a la cinceleana Y a la corozalera porque también la bailan con gana Y a la corozalera porque también la bailan con gana La bailan las angioqueñas y yo también cuando estoy borracho Tú escuchas, Candelazos Tropicales Este es una maravilla, muchachos, cuando yo estoy tocando Porque para gozar la vida yo tengo que seguir bailando Porque para gozar la vida yo tengo que seguir bailando Tú escuchas, Candelazos Tropicales El 65% de esto también cuando estoy borracho La bailan las angioqueñas y yo también cuando estoy borracho Queño es un gran tipo de extraño Queño es un gran tipo de extraño